Las condiciones que esperamos para este trimestre de mayo, junio, julio son predominantemente de mucha humedad y cierta precipitación sobre todo en el mes de junio. Las áreas afectadas de nuestro país según el mapa de comportamiento de la precipitación del foro del clima es la parte de la Praja Transal del Norte, parte del Caribe y también de Boca Costa, toda la cadena montañosa. Para la temporada ciclónica de este año se prevé tener una cantidad aproximadamente de dos sistemas tropicales en este trimestre de mayo, junio y julio. Recomendamos estar al tanto de nuestras redes sociales para que se pueda verificar si hay algún tipo de cambio para la temporada ciclónica como tal. El protocolo específico de dudas tiene una función de coordinación y establecer los lineamientos generales para una respuesta ante cualquier incidente que se pueda presentar. Se trabaja coordinadamente con el ICIBUME, quien nos traslada la información científica y en base a eso los sistemas de información geográfica de ambas instituciones se coordinan para poder realizar un análisis de las diferentes capas que se tienen con antecedentes historial, a manera de poder identificar y clasificar los departamentos y los municipios que puedan ser mayormente afectados. Actualmente nosotros estamos manejando una revista que es institucional y tiene como objetivo el divulgar la información tanto técnica o científica que genera el ICIBUME, la pueden encontrar en nuestra página institucional y también la pueden verificar en nuestras redes sociales. ¡Gracias!